Mi corazón me dice que te quiere Dime que me amas y me quieres Yo te doy mi cariño y cuerpo entero Y para ti siempre un hombre sincero Yo te doy mi cariño y cuerpo entero Y para ti siempre un hombre sincero Cuando hay amor siempre hay felicidad Es todo lo que un hombre te puede dar Cuando hay amor siempre hay felicidad Es todo lo que un hombre te puede dar Con ustedes, el grupo musical Los Primos, la pura es la postura Yo te doy mi cariño y cuerpo entero Y para ti siempre un hombre sincero Yo te doy mi cariño y cuerpo entero Y para ti siempre un hombre sincero Cuando hay amor siempre hay felicidad Es todo lo que un hombre te puede dar Cuando hay amor siempre hay felicidad Es todo lo que un hombre te puede dar Allá para Julio Martínez En San Juan de los Llanos Y para ti siempre un hombre te puede dar Si te doy mi cariño y cuerpo entero Gracias por ver el video